Muy buenas a todos, aquí David Pedit y bienvenidos a otro vídeo de plantas contra zombies Seguimos con la misión épica de la violeta reductora Fijaros que lo he grabado a continuación, va de todo seguido, pero el vídeo lo he subido unas horitas más tarde Para que os de tiempo siempre a ver todos los vídeos tranquilamente Vienen muchos bichos, acabo de ver bichos bastante tochos Así que veremos que pasa en este nivel, porque lo veo complicadito Ojito que se vienen por todos lados, por favor, tranquilizaros Vamos a ver si conseguimos parar a todos estos Este de aquí me preocupa un poquito, el pequeñito este Vale, y a ver, esta nuez me la voy a guardar un poquito Porque yo creo que este de aquí va a caer, o sea, este de ahí tiene que caer Vamos a ayudar, estamos aquí parando todos Vale, por ahí viene un yeti, así que voy a poner esto aquí Y la reductora no debería hacer falta, este debería caer al final A base de tanto electrocutar, o sea, por favor, tienes que caer, amigo mío Ahí está, electrocutado, perfecto Perfecto, me voy a guardar las reductoras Vale, ponemos este aquí, a ver si los paramos a todos Por favor, pararlos a todos O sea, ¿qué pasa aquí? Este pequeñito, ¿qué? Vamos a poner aquí esta nuez Madre mía, madre mía, menos mal que he puesto esa nuez O sea, vale, vamos a reducir todo esto Y vamos a reducir también por aquí Ojito que se vienen como locos Ojito que se vienen como locos Vale, vamos a tener que gastar nutriente Yo creo que aquí Vale, aquí voy a gastar nutriente Vamos a ver, no vale para mucho gastar nutriente ahí O sea, ¿qué ha pasado, por favor? Reductora por allí Y van a pasar por casi todos los carriles Está muy chungo ganar este nivel Muy, muy chungo O sea, ¿cómo ganas esto poniendo solo las que electrocutan? Que no valen mucho, la verdad O sea, no valen para nada Están pasando por aquí abajo Y no veo como parar esto de aquí abajo Sinceramente no veo como parar esto de aquí abajo Porque no tengo ninguna planta aquí para pararlos Vale, me van a pasar Vale, 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 ya está, ya está Si se reducen se matan fácil estos Vamos a reducirlos rápido Vale, venga, venga, venga a reduciros Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale, bien, bien Bien, estamos aguantando un poquito Estamos aguantando un poquito Va, electrocutarlos a todos, por favor Electrocutarlos a todos Vamos, electrocutar Vamos a gastar por aquí nutriente Vamos a parar este carril aquí Y vamos a reducir por aquí en medio Venga, va, reducimos por ahí Ojito que este carril aquí se viene complicado Voy a tener que gastar nutriente en breves En breves Vamos a... Vamos a darle cañita a todos estos Vale, venga, venga, vale No está mal Esto no sé qué hace Sinceramente lo voy a poner por aquí Para ayudar Vale, el cortate aspecto de arriba También lo hemos gastado Así que el carril arriba y el de abajo Hay que apurarlos como se pueda Viene otro grandullón En serio viene otro grandullón Tío, ¿qué les pasa a los grandullones? Que no paran, por favor Por favor, estaros quietecitos ¿En serio qué hace esta planta? ¡Uh! Está muy guapa esta planta Vale, vamos a ponerla por aquí Y otro de estos aquí Venga, va, venga, va Que se puede Se puede Solo he gastado un poder Así que yo creo que se puede bastante bien Vamos a gastar esto, por ejemplo A ver, por aquí Es que ya hemos reducido por aquí en medio Por aquí en medio Este me da igual Vale, quiero salvar sobre todo los carriles Vale, ya está Pues venga, lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Vamos a reducir una vez más A ver si lo paramos este Vamos a gastar aquí el nutriente Venga, 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 venga Ahí estamos Ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Pues ya está, chicos Esto ya está superado Perfecto Y bueno, al final le he gastado solo Un poder, un poquito de oro He gastado 800 de oro Que tampoco es demasiado Vale, más o menos Voy a ganar No voy a ganar 800 Voy a ganar unos 100 En 200 Pero bueno, había que jugársela No quería repetir el nivel Sinceramente Y vamos a jugar el quinto Y a ver si en este No me toca gastar un poder Por favor Quiero ir acumulando oro Si puede ser No me ha dado tiempo A ver los zombies En serio Que esto de que me salgan plantas Que no he utilizado nunca Me da muchísima rabia ¿Cómo juego yo esta planta? Si no sé lo que hace ¿Sabéis? Si no sé lo que hace esa planta Vamos a reducir todo esto Vale, vamos a reducir todo esto Venga, ahí está Reducidos Y esos ya directamente desaparecen No sé qué hace Esta planta O sea, no sé qué hace Vale, está disparando Está disparando Ojito por ahí Ojito por ahí Vamos a reducir todo esto Así es imposible O sea Así es imposible Por favor Vamos a poner este aquí Vale, están disparando de lejos Así que los vamos a poner por aquí Este lo tengo que reducir Para que caiga Aunque vamos a ver Yo creo que le está costando Vale, este hay que empujarlo, eh Este hay que empujarlo Stop Por favor Vamos a reducir todo eso Y vamos a poner este Aquí abajo Vale Necesito ese nutriente Sea como sea Ojito Malditos sean los loros Por favor Malditos sean los loros Que me van a crujir todo Por favor Con los loros Quietecitos Loros Quietecitos Loros Quietecitos A ver si gano un nutriente Porque lo necesito ya Vale, ojito con la nutria Y ya me ha gastado Un cortacésped La maldita nutria esa Por favor Esto está difícil Esto está complicadito Vale, ya tengo al menos Ya tengo al menos nutrientes Vale, os quito con las nutrientes En serio Que son muy Son muy horribles Vamos a gastar un nutriente por aquí A ver si disparamos a todo A ver que tal funciona Vamos a empujar A ver, a ver, a ver Loros Tranquilizaros Por favor Loros Tranquilizaros Gastamos este aquí Para acabar con este Vamos Y no le doy Y no le doy Que mala suerte Por favor Lo gastamos ahí A ver Aquí no tenemos No tenemos Ya lo diré No tenemos el La La cortadora Madre mía No me salía el nombre Así que hay que poner Vale, aquí también habrá que poner otro Madre mía Que difícil es con lo de las nutrias Que difícil que es con lo de las nutrias Estas que no me paran de gastar Las cortacésped O sea Está muy Muy chungo Vamos a gastar aquí este Aunque ese carril ahí Ya se venía Ya se venía afuera Oleada final Vale Y esto me preocupa Un poquito Sinceramente Esto me preocupa un poquito Fijaros el oro Que me va a sacar otra vez ese Y solo me queda Un nutriente Solo me queda un nutriente Así que habrá que gastarlo bien Habrá que gastarlo bien Vale Fijaros por aquí Necesito una reductora Y ya está Por favor Y vienen las nutrias por arriba Por arriba Las malditas nutritas estas O como se llame O ratas No sé qué Creo que son ratas Me han comido el cerebro O sea Siempre me matan los animales Los animales No sé qué me pasa Ya sean gallinas Ahora son ratas extrañas Que me matan Por favor Menos mal que no he gastado un poder Porque si no lo hubiese gastado Para nada Vale Hay que intentarlo Hacerlo mejor Hay que intentar hacerlo mejor Esto hay que gastarlo muy bien Para los zombies estos raros Que van con naves O cositas así Vale Así que hay que gastarlo con cabeza Vale Me quiero llevar El pesado del loro Me lo quiero llevar Otra vez el del loro Otra vez el del loro Por favor El loro en serio Que es horrible El loro es horrible Machaca muchísimo Machaca muchísimo Y no sé qué hacer Sinceramente No me lo puedo cargar O sea No hay forma de cargarme El del loro Este hay que pararlo así Fijaros Otra vez otro loro Y como lo paras O sea Como lo paras Me acaba de matar Tres plantas ya No hay manera de pararlos No hay manera de pararlos O sea Se pira Vale, vale, vale Con la reductora Con la reductora Se pueden matar los loros Pues Pues habrá que pararlos así Los loritos Habrá que pararlos así Vamos a tirar este hacia atrás Vale Reducimos todo Por favor Ahí está Se vienen fuera los loros Pero fijaros El resto No hay suficientes reductoras Para darle caña A todos los loros O sea Imposible Por aquí vienen ratillas Y ya está Y ya Es que vienen un montón O sea Es exagerado Es exagerado La cantidad que salen Por favor Por favor Reductora A ver Cuando vengan los loros Ahí vienen los loros Y ahora reducimos Nada Tarde 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 Hecho tarde Hecho tarde Y ya está mal gastado Esto es imposible chicos Este nivel Sin poderes Es imposible Sinceramente Fijaros cuántas ratas Fijaros cuántas ratas han pasado O sea Esto es locura total Esto es locura total Y ha gastado Voy peor que antes O sea Voy peor que antes Pero es que no veo No veo forma de De que esto mejore A ver Vamos a poner esto aquí Y gastamos aquí nutriente Vale Quiero gastar aquí nutriente Vamos nutriente ahí Y no ha hecho nada El nutriente O sea En serio chicos Que lo veo Lo veo muy difícil Ganar este nivel Lo voy a perder seguro Vale Pero bueno Lo vamos a intentar hasta el final Nunca mejor dicho Y a ver Vienen por arriba Vamos a reducir por ahí Vale Me preocupa este carril Ahora mismo Vamos a gastar nutriente Vamos a gastar nutriente Vale Y vamos a disparar a saco A todos Venga venga Aquí Ep 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 Tú para atrás Y ya está Ya han vuelto a pasar Las ratitas No veo forma de pasarme En este nivel Es la primera vez Que veo un nivel De verdad Que no sé cómo pasarme Con todo lo que me dan O sea No veo cómo pasarme En este nivel Dicen que mejore mis plantas Y tengo dificultades Pues sí Es que es imposible cargarse El tío ese de las ratas Vale O de las Yo qué sé Es que no sé sinceramente Ni lo que tira No veo forma de cargármelo A ver Vamos a parar este Vamos a parar ese Vamos a parar por ejemplo También A ver A ver Viene otra vez el del loro Es que en serio El del loro El del loro es un problema grande Voy a parar directamente el loro Todo el rato si puedo Vamos para el loro Es que tarda un montón ¿Por qué no sale por el loro? O sea No sale por el loro Y así como me cargo yo los loros Si no sale ¿Sabéis? Vamos Vamos Redúcemelo por favor Y otra vez No me reduce los loros Ya está O sea Ya está perdida esta Esta ya no me sirve Esta ya es imposible reiniciar O sea Es imposible ganar Si se me llevan las tres primeras plantas Fuera Imposible Hay que parar los loros Justo cuando pasan Al lado de otros zombies Con los que pueda reducir O sea Está muy cheto Voy a poner de estos ya Solo empezar Para que disparen En cuanto aparezcan por aquí Vale Vamos a reducir En cuanto venga esto de aquí A ver A ver Por favor aparece Por favor aparece Vale Va a tirar el loro Y otra vez No me da tiempo O sea Es imposible Es imposible No me da tiempo No me da tiempo En serio Que esto es muy Muy complicado Muy muy complicado Me va a tirar ese loro En breves Así que voy a gastarlo ya Vale Voy a gastar En serio Pero salta O sea No salta Me parece que se me han ido dos loros Al mismo Pero aún así Imposible Chicos O sea En serio Imposible Esa que pasa Que no salta Hasta que no pasa Justo ahí El maldito zombie Por favor Pero que difícil está esto Por favor Vale Si lo reducimos No tira ya No tira ya loros Hay que reducirlo Antes de que tire el loro Vale 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 Estoy aprendiendo ya cositas Este quizás Si lo reducimos Tampoco tira Fijaros cuantos loros Por favor Como pueden tirar tantos loros Vale Estos hay que reducirlos Ya No quiero más loritos pesados Vale Y se me han llevado todas las plantas Es que es imposible ganar así Es imposible ganar así Vamos a reducir estos de aquí Para que no me tiren loros tampoco Vale 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 Pero voy a reiniciar Seguramente otra vez Porque ya veo como tengo que hacerlo Vale Hay que Hay que pararlo antes Vale Vamos a reiniciar una vez más Una vez más Y hay que Hacerlo pequeñito Antes de que tiren loros Antes de que tiren Las ratas esas Antes de que tiren cualquier cosa Hay que reducirlo Para que no lo tire Si lo reduces Ya no lo puede tirar Vale Así que venga va Tranquilidad Tranquilidad Y vamos a reducirlos Venga Ahí viene el del lorito Así que vamos a reducir Este el primero Vale Por ahí estamos Reducimos eso Vale Ahí está Y ya podemos poner Estas plantas Aquí necesito una reductora Para cargarme esos dos Punto Otra cosa no me sirve Vale Otra cosa no me sirve A ver A ver A ver A ver Por favor Reductora Reductora Vamos Reductora Reductora Vamos 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 Ahí está Vale Aquí la voy a gastar Y fijaros Y fijaros los loros Nos hemos cargado Nos hemos cargado unos cuantos zombies No está nada mal No está nada mal A ver Reductora Aquí en medio Aquí en medio Vamos 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 Y otra aquí Para todos estos Del loro Y de Y de la pesada esa Vale Fijaros que han pasado ya por el carril de arriba Así que el carril de arriba Ya lo llevamos Ya lo llevamos mal Vale Ya lo llevamos mal Vamos a poner este aquí Y va Por favor Otra reductora Vamos Vamos Ayúdame Ayúdame La ponemos aquí La ponemos aquí Reducimos todo eso Vamos Vamos Ahí está Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Vamos mucho mejor que antes Estos loros Que pesados los loros Por favor Que pesaditos los loros Por favor Vale Tenemos corta césped en esos carriles Así que esos carriles no preocupan demasiado Ojito por aquí Que todos estos zombies están pesados Y vamos a reducir Aquí 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 reducimos Y también reduciremos ese de ahí Vale Bien 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 Este aquí Vamos a gastar nutriente aquí Vale A ver si paramos todo esto Vamos Vamos Bien 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 Otra reductora que habrá que gastar aquí para este de aquí Vale Gastamos esto aquí Venga 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 Que vamos Genial Vamos Genial ahora Solo habéis gastado una corta césped Así que brutal Brutal Ponemos todo esto A ver Este carril lo quiero aguantar al máximo Y esto yo diría que está todo reducido ya A ver Vamos a reducir este de aquí Los pesados de las nutrias Vale Que en serio que son súper pesados Vale Vamos a apurar este de aquí también Venga Venga Y esto ya está eh Esto veo yo que ya está Vamos a acelerar Y me lo he pasado por fin Madre mía lo que ha costado Pero claro Son plantas que nunca he utilizado Y hasta que no he pillado el truco Ha costado un montón Espero que esto os haya ayudado Lástima que cuando suba el vídeo Justo habrá acabado el evento Tengo que intentar hacer los vídeos Justo cuando salgan los eventos Para así ayudaros al máximo Vale chicos Porque estos niveles tan difíciles Sé que os los podéis pasar Pero una pequeña ayuda Nunca viene mal Y si yo me los paso Podéis ver el truco Y como lo he hecho Viene el de las gallinas Habrá que reducirlo también Vale chicos Por eso tenemos la reductora Así que habrá que estar atento Todo el rato A ver Tranquilidad Tranquilidad Vamos a poner este aquí Y este lo pondremos Por ejemplo aquí Vale Yo creo que este ya va a caer Y este con el Con el topillo También va a caer seguro Vale Que más Que más Que más Vamos a esperar A ver si explotan Deberían explotar los dos a la vez Vale Deberían explotar los dos a la vez Ponemos otro aquí por si acaso Vale Porque no me fío de estos niveles Vamos a acelerar un poquito Vale Aquí paramos Aquí vamos a poner otro de estos Aquí vamos a poner Vamos a poner este aquí Y vamos a poner No sé si poner otro Vale Esto aquí Este también lo vamos a poner Por ejemplo aquí Y os quito con los del cono Que me preocupan un poquito Vamos a reducirlo todo Vamos a reducirlo todo Porque me preocupa Me preocupa bastante Vale Perfecto Esos de ahí van a explotar En teoría Deberían explotar Vale Si todo va bien Y os quito con los del cono Que por mucho que sean pequeños Siguen aguantando bastante Los puñeteros Vale Vamos a reducir por aquí Que hay que reducir El pesadito de la gallina Vale O sea hay que reducirlo ya Y fijaros como han pasado A ver Retrocutamos Vamos Vamos Por favor Electrocutame todo eso Vamos a electrocutar aquí también Y vale Parado uno Parame el otro Parame el otro Parame el otro Vale Parado también Uff Al límite Muy al límite Esto Muy al límite Esto Vale 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 Puedo gastar un nutriente Uuuuh Que ha pasado aquí abajo Me ha matado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a reducir al grandullón este En el carril de abajo No tengo nada No tengo nada En el carril de abajo O sea no se como hacerlo Sinceramente para parar esto No se como hacerlo Vamos a gastar aquí nutriente Puedo Si puedo Puedo gastar nutriente Perfecto 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 Como me gusta mi topillo Como me gusta mi topillo Que me ha salvado la vida Madre mía Otro nutriente Vale vale Este ya se lo cargan Perfecto Aquí hay uno del Del cono Que me está fastidiando Vale A ver si Pues Este es que nace mucha cosa ese O sea Gastar un nutriente aquí Es malgastar un nutriente Por favor Vamos a reducir ese Y a ver No tengo más nutrientes Para gastar O sea No veo otra forma Ojito que vienen los de las gallinas Hay que pararlos Rápido Rápido Que no me tiren gallinas Reducirlos por favor Vale 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 Estamos aguantando bastante bien Estamos aguantando bastante bien Aquí tenemos la explosión No pasa nada Vamos a poner esto aquí Y voy a gastar un nutriente en el topo Porque es el que veo que me está yendo mejor Vale Vamos a hacer Vamos a hacerlos explotar todos Ojito que vienen gallinas otra vez Por favor Gallinitas Estaros quietas Estaros quietas gallinas Vale Que más Que más Que más Aquí podemos gastar Y vienen un montón O sea Que pasa aquí Que no me ayudan Que no me ayudan de ninguna forma Voy a gastar por ahí corta césped Seguro O sea Seguro Y vamos a reducir Por ejemplo aquí en medio Vale Vamos a reducir aquí en medio Aunque van a caer todos ahora Vale Aquí vamos a gastar corta césped Vale Así que habrá que poner por aquí esto Tenemos una chiribilla Para Para aguantar Si hace falta Vale chicos Hemos gastado Todas las corta césped O sea Todas las corta césped Ojito que como venga El de la gallina me destroza Gastamos aquí Gastamos por aquí Y ojito 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 Con el de la gallina En serio Que me preocupa bastante Vale Todo reducido Todo reducido Aquí gastamos la chiribilla Vale Explotamos todo eso Y vamos a gastar ahora nutriente En cuanto se acerquen estos Vale Ojito Ojito Que no me fío mucho Vale Puedo gastar otra aquí Perfecto Estos dos parados Y ese de arriba Ahora lo vamos Lo vamos a parar En cuanto dispare Gastamos el nutriente Y bueno Al final nos lo pasamos Al final nos pasamos La misión épica Sin corta césped De lo chungo Y de lo difícil Que ha sido Hemos tenido que utilizar Todas las corta césped O sea Muy muy bestia Muy complicado Muy complicado De pasar esta misión épica Pero al final La hemos conseguido Nos vamos a llevar aquí Bastante oro Vamos a ver 2500 He recompensado El único que he gastado Y la 60 Y la 60 Por aquí Que no voy a No creo que me compre Esta planta Le he empezado a ver Bastante utilidad Al final hemos visto Que sí que tiene Bastante utilidad Esta planta Así que no está nada mal Pero no sé Si vale la pena Gastar 100 100 diamantes Vale En fin Darle un fuerte like Al vídeo chicos Para apoyarlo Espero que os vaya a vosotros Muy bien esta misión épica Os mando un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo